...antiguos y aunque resultan tradicionales, son de menor mérito que la imagen de Jesús. El severo y serio paso en el que se procesiona está realizado en caoba oscura con incrustaciones de plata. Fue ejecutado en los talleres pontanenses de García Navas. Los faroles de plata son obra del platero cordobés Francisco Ruiz. Cuando en 1990 salió el paso a hombros de sus hermanos bastoneros, tuvieron que suprimirle los respiraderos que lucía desde 1966. Por otro lado, miles y miles de devotos y promesas, muchos descalzos, acompañan en mandas al nazareno. Su cofradía, que viste la clásica túnica morada, capillo y cordón amarillo, forman un cordón en el centro con achones encendidos. Son los populares lirios morados. Detrás del paso de Jesús van los rigurosos penitentes con antifaz caído, vestidos de negro, portando cruces y a veces arrastran cadenas o van descalzos. Gracias. 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 Desaparecidos en 1936 los pasos de la Verónica y la Magdalena que formaban en la procesión, el segundo paso es el de la Real Cofradía del Santísimo Cristo de la Misericordia y Nuestra Señora del Mayor Dolor. Su primitivo asiento lo tuvo en el convento de los reverendos padres franciscanos de la Victoria, donde veneraban a su antigua imagen. Al final de la década de los 50, la cofradía conoció un brillante resurgir que ha ido creciendo hasta nuestros días. El paso de misterio representa a Cristo en el Calvario en el momento de la expiración. La imagen titular, réplica del popular cachorro sevillano, fue esculpida en 1975 por el escultor pontanés Francisco Palo Chaparro, siendo complementado por el trabajo ejecutado por el imaginero sevillano Francisco Buice. Igualmente de la gubia de Palo Chaparro han salido la Virgen del Mayor Dolor, que figura al pie de la cruz, luciendo salla bordada en oro, el San Juan María Magdalena, que figura arrodillada, y un sallón romano. En 1986, el propio Palo Chaparro culminó su labor en esta cofradía al realizar el soberbio paso en el que se procesiona, de minuciosa talla y estilo renacentista, entonado en caoba claro. Calvario Catalena Y ahí tenemos el paso de San Juan Evangelista, que durante mucho tiempo estuvo saliendo solo. San Juan, el de Barrio Alto, le llamaban. En 1970, un grupo de jóvenes fundó la cofradía de Nuestra Señora de la Cruz y San Juan Evangelista, incorporándole una imagen de la Virgen, dolorosa, vestida de hebrea. Se enmarcaban ambas figuras sobre un calvario rústico y una cruz con sudario. En 1985, fue objeto de una profunda restauración, al sustituir la imagen de la Virgen por una nueva dolorosa, esculpida por Palo Chaparro, que fue vestida de reina con corona imperial, y el paso dotado de candelería como los pasos de palio. Gracias. 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 Este desfile lo cierra la hermandad y cofradía de Servitas de María Santísima de los Dolores. Delante hemos visto su estandarte. Es una de las cofradías con mayor patrimonio artístico, y su imagen cuenta con enorme devoción, al ser considerada por los pontanenses por autonomasia como la madre de Jesús. Esta imagen dolorosa sustituyó a otra más antigua, pudiendo fecharse a muy finales del siglo XVIII o comienzos del XIX. Ha sido sometida a diversas transformaciones, entre ellas la sustitución de sus manos cruzadas por otras abiertas. Puede catalogarse de Escuela Granadina, y quizás próxima a los círculos imagineros antequeranos de Carvajal y Márquez. Fue restaurada en 1986 por Dubé de Luque. El paso de palio, en estilo gótico florido, reúne un riquísimo conjunto, respiradero y canastilla labrado en plata menese de los años XX y posteriormente ampliado. Palio del mismo estilo, bordado en plata recamada por las reverendas madres adoratrices de Córdoba. En los años 89, 90 y 91 se ha restaurado el techo de palio y bambalina. Todos los elementos de orfebrería, varales, jarras y candelería, fueron realizados en los talleres lucentinos de Angulo. La corona de plata, cincelada, fue realizada en 1942 por el platero cordobés Díaz Roncer. Son de destacar la salla y cíngulo bordado en oro fino, y sobre todo el manto, de nueve metros de cola. El mejor y más rico de esta Semana Santa, y catalogable con las mejores joyas de las cofradías andaluzas. Y aquí tenemos ya los pasos en la calle Don Gonzalo, donde realmente se recrean todos los pasos. ¡Suscríbete al canal! ...en este pueblo... ...que triste va... ...que triste va... ...ay, padre mío... ...ay, ay, ay, ay... ...a mí me da... ...a... ...mucha pena... ...cuando te miro... ...a la cara... ...cuando te miro... ...a la cara... ...pero más pena... ...a la cara... ...me daría... ...a la cara... ...a la cara... ...a la cara... ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! pero no te mirarás. Impresionante la saeta de esta mujer que todos los años le canta al terrible en este mismo sitio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Inocente soy de esta sangre. en la��. Gracias. Gracias. ¡Calla! 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 ¡Voy a mi herida! ¡Y oíste la voz del ángel! Esa es la sentencia. La gracia irrevocable, del arcano de Dios inescrutable, cúmplala la cándida inocencia, esa es la más áspera y límida sentencia, manda el Padre eterno, que Jesús sabiduría, el mosísimo Hijo de María, pues al ambos si no paga, la deuda si satisfaga, su puesto que se ofrece voluntarios, a morir por el hombre su contrario, Dios, manda que Jesús vaya a suplicio, y que camine hacia el Calvario y el Sacrificio, y que muere la cruz justificado, por su contrario el hombre tan amado, porque quiso ser amante tan constante, que el fiador del delincuente sale, por el amor al hombre, que la vida y la sangre de Dios vale, manda el Padre eterno, que quien tal quiso, que tal padre. ¡Hasta el año que viene! ¡Madre mía! El día 8 de abril, que te veamos todos los que estamos aquí, que te vea Fuente de Historia, ¡Viva nuestro Padre! ¡Aplausos! Terminado este auto escenificado de la sentencia de Poncio Pilatos contra el Nazareno, la procesión pasa al barrio de Miragenil, donde después del cambio de hermanos mayores permanecen los pasos unas horas, hasta que de nuevo se inicia la procesión, terminando su recorrido con las últimas luces del día. ¡Viva nuestros padres! ¡Todos los de nuevo! ¡Viva nuestros padres! ¡Viva nuestros padres! ¡Viva nuestros padres! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.